El acordeonero Ronald Urbina agradeció a las autoridades por su rápida reacción en la recuperación de sus acordeones que habían sido hurtados luego de una presentación con su compañero de fórmula, Giancarlo Centeno, en Manizales. Uno de los instrumentos tiene un gran valor sentimental para el artista ya que pertenecía al legendario Rey de Reyes Colacho Mendoza. En un rápido operativo, la policía de Manizales recuperó dos acordeones que le fueron robados a Ronald Urbina al terminar con Giancarlo Centeno su actuación en el concierto Las Leyendas del Vallenato. Una vez los artistas se percataron del robo, dieron aviso a las autoridades que establecieron una operación con sus cuadrantes y lograron recuperar los instrumentos. Ronald Urbina agradeció a la Policía Nacional por este logro y destacó el valor sentimental de sus acordeones porque uno de estos perteneció al Rey de Reyes Colacho Mendoza. Luego de finalizar un concierto de vallenato aquí en la ciudad de Manizales en un momento de descuido de la persona que tenía la responsabilidad de cuidar los instrumentos unos delincuentes aprovecharon la oportunidad y se robaron este par de acordeones. Inmediatamente el comando de la Policía Metropolitana de Manizales dispuso de un equipo de inteligencia, policía judicial y de toda la capacidad del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes con el propósito de recuperarnos. El día de hoy y unas horas después de este ejercicio de búsqueda hacemos entrega de este par de acordeones al señor Ronald Urbina acordeonero de Giancarlo Centeno. La verdad muy agradecido con ustedes, con mucha eficacia, con alta eficacia pues lograron rescatar, recuperar estos acordeones que son de gran valor para nosotros en el ejercicio de nuestro trabajo y pues a nivel sentimental también. Aparte de esto, este acordeón es un acordeón que tiene un valor sentimental muy alto porque fue pues un acordeón de posesión de uno de los maestros del vallenato el primer rey de reyes, Colacho Mendoza pues era una de las cosas que más me preocupaba muy muy agradecido la verdad con la rapidez y la agilidad que se recuperaron estos acordeones que hoy van a ser de gran uso a un concierto pues que tenemos el día de hoy en una ciudad del Valle del Cauca pues agradecido inmensamente con ustedes. Ricardo Rojas Osorio Especialista en Moda Masculina y Femenina Diseñada y Confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y Elegancia